¡Hola Piti! Bueno, un vídeo más Me he levantado, bueno, ahora ya son las 12 Pero me he levantado tempranito Y he hecho lo que tenía que hacer aquí en casa Y me he ido a comprar Entonces, vais a ver dos compras Una pequeñita de... Una de Mercadona Y esta que es de Lidl Mirad, he comprado varias cosillas nuevas No es una compra ni mucho menos semanal, eh He ido solo a comprar unas cositas Que me hacían falta Como por ejemplo, leche desnatada Que he cogido dos Que sale a 67 céntimos Voy a ir guardando, Piti Si así me hacéis compañía ¡Ay! Piti A ver si llueve aquí Aquí en Barcelona, de momento no se nota Que haya llegado El polvo este, eh De Andalucía sé que estáis Madre mía, madre mía Bueno, en Andalucía y otros sitios Pero aquí de momento no Bueno Mirad que he comprado Hoy me ha hecho un gozo Patatas fritas con sabor abogavante No sé, me ha hecho mucho gozo Y lo he comprado Para hacer una cenita especial El sábado Ya que el sábado es el santo Bueno, es el día del padre Pero también es el santo del Piti Mayor O sea que felicitarlo Que le hará mucha ilusión Es su santo Y el miércoles día 23 Es su cumpleaños Si lo queréis felicitar Felicitarlo en Piti Van Que es el canal que lleva él Y le hará mucha ilusión Cuando vea que todo el mundo Lo está felicitando Yo haré de manera que este vídeo No lo editemos hasta que ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ya lo haré Pero felicitarlo en Piti Van Que es el que él lleva todos los mensajes Yo llevo el de Eva Piti Usa Porque si no los dos es una locura Y le hará mucha ilusión El Piti Van es el otro canal que tenemos Que se llama Piti P-I-T-I-V-A-N Piti Van Todo junto es el otro canal Entonces felicitarlo Que le hará muchísima ilusión Bueno, pues le voy a hacer una cenita especial Así en hippie Sin que lo vea Le diré que se vaya al dormitorio Y yo le prepararé una cenita especial Y bueno, voy a poner unas patatas chips de estas De bogavantes Que no sé Me han hecho mucho gozo Luego he comprado este queso ¡Ay, qué susto! Este queso de intenso Estos quesos así chiquititos de Lidl Están súper ricos Súper ricos A mí me gustan mucho Es un estilo abrí Y estaban a 1,19€ Que luego al final os contaré Lo que me ha pasado en Lidl Salchichas de Frankfurt De la Viena 59 céntimos He comprado un pack de atún Que me hacía falta Un euro sesenta y algo Patatas chips normales Así onduladas Que salen a sesenta y siete O sesenta y cinco Luego estaba de promoción rebajado Con un treinta por ciento Este preparado para hacer crepes Y me ha salido por noventa céntimos Digo, pues lo cojo Compré la última compra Para hacer Panquetas Lo tengo aquí Que me lo quiero llevar Panqueques Veis, compré este Bueno, pues este es para hacer crepes Por noventa céntimos Vale la pena Entonces se le pone leche Me parece, no lo he leído Se mueve Y ya Lo tenéis preparado Para irlo echando en la sartén Pues noventa céntimos Luego Una botellita de vino De crianza Este me ha costado Tres euros y algo Que al piti mayor le gusta El vino Así Tinto Discos desmaquillantes 80 Luego también estaba Con la etiqueta naranja El Kitsch Que lo voy a poner En esa cenita A un treinta por ciento Y salía un euro treinta y seis Y he cogido El de bacon y queso Que ya lo probamos una vez Y está bastante bien Y como es para llevarme a hippie Pues esto es cómodo También estaba rebajado La focaccia De romero Muy rica Vienen dos Yo esto lo abro A veces lo he hecho con sobrasada A veces lo he hecho con atún Pimiento y aceitunas O lo podéis poner Mozzarella O sea, le hacéis pan con Yo, ¿eh? Es como lo hago Lo he hecho con aguacate Mozzarella cortada Así a láminas Y tomatito cherry Y está riquísimo Para una cena Pero es que lo podéis hacer Con tomate y jamón Es que lo podéis hacer Con lo que queráis Con queso y jamón en dulce Calentito Como queráis Y estaba 99 Y vienen dos O sea, que súper bien No sé si os he enseñado La mozzarella Setenta y cinco céntimos Y por último Cuatro rollos de papel de cocina Bueno, y por último no Una cosa que no os la puedo enseñar Porque se la he comprado Para regalar al pitting Mayor Bueno Lo del ticket Me he gastado 20 euros ¿Vale? Una cosa súper curiosa Cuando he salido Reviso el ticket Y todos los productos Yo tengo la aplicación Del Lidl Plus ¿Eh? Con el móvil En todos los productos Pues yo que sé Por ejemplo En el papel Pues seis céntimos menos Todo, todo, todo En esta a lo mejor Cinco céntimos Todo lo que habéis visto Todo A más a más llevaba A más a más llevaba Pues esto Cinco céntimos Seis céntimos Digo, ¿y eso? No sé Yo no sé Igual es que ahí están haciendo Ahora una promoción especial Y yo no me he enterado Pero No sé Bueno Voy a guardar Todo esto Y os voy a enseñar Una manualidad Que estoy haciendo Y no es el cuadro ¿Eh? Es otra cosa Bonísima Pitis Bonísima Pues nada Guardo y os enseño Ah Antes El esmalte que llevo Llevo el marroncito Este de Mercadona Que por cierto Quería comprarme otro Porque es un color Que llevo muchísimo Y ayer me fijé Cuando fui a Mercadona Y no había esta línea Pero bueno Si lo queréis Mirar en vuestro Mercadona Y tenéis suerte De que aún esté Pues es el marroncito Que solamente había uno Y es este Muy mono Y lo llevo súper a gusto Pues nada Seguimos Por nada Estoy aquí En mi cuarto Que a gusto estoy Pitis Mirar Eh Como no tengo que madrugar Ahora Pues hay noches Que me gusta quedarme Hasta tarde Mirando Hasta tarde Me gusta quedarme Hasta tardecito A mí es que me gusta Esto de trasnochar Yo siempre digo Que yo soy más de noche Que de día A mí A ver Que no me cuesta madrugar Para nada Para nada Para nada Pero que me encanta Quedarme haciendo cosas Yo de Hace años Por la noche Cuando mi hija era pequeñita Yo vivía en una En una casa Que tenía una cocina Muy grande Y yo hacía la cocina Por la noche Yo me acuerdo En esa época Tampoco teníamos los móviles Que tenemos Yo tenía un Mirradio Y escuchaba un programa Que una vez lo comenté Que me gustaba mucho Yo me ponía a mi radio Y me ponía a hacer la cocina De noche Y a veces se me hacían Las tres de la mañana Pero estaba tan a gusto Pitis Y como es una cosa Que tampoco hacía ruido Pues súper a gusto Y a mí me gusta Total Que desde que tengo Este cuarto Este cuarto Que está en la otra punta Del piso Pues mi marido Se va a dormir Porque él madruga un montón Y va hecho polvo Y a las doce Que ya se va tarde Por lo que madruga Porque duerme seis horas Pero Y a veces menos Pero antes no se va Porque es que si no es verdad Llegando a la hora que llega Entre que cenamos Y todo Es que vamos Es que nos tendríamos que hablar Por whatsapp Porque si no Entonces se queda hasta las doce Y once y media Doce Y cuando él se va a dormir Si por la tele No hacen nada Que me guste Pues me vengo aquí Y hago el cuadro del punto de cruz Cierro la puerta Me pongo aquí Y estoy la mar de bien Pitis No molesto a nadie Y estoy súper tranquilita Y súper bien De verdad Os lo digo O sea Que gran idea he tenido De hacerme este cuarto Porque es como Mi refugio Además A la hora de hacer un cuadro De punto de cruz A la hora de hacer una manualidad Para mí es muy importante No tener Que si lo haces en el comedor Tienes que recogerlo Yo de esta manera Ahora que estoy haciendo Lo que os he dicho Pues lo dejaba aquí secar No hace falta Que tu venga Que recoger todo Si no lo tengo todo Ahora lo vais a ver Bueno total Que estuve viendo vídeos De manualidades Y vi una manualidad Que dije Ah pues Ahora que no tengo Nada que hacer Entre comillas Voy a ponerme a hacerla No la tengo terminada Pero os la voy a enseñar Porque es que encuentro Que ha quedado muy mona Mirad Es un tarro De lucilla De Lidl Ay que susto Le he pegado Bueno pinte el tarro Le puse esto Las dos cintitas Y ahora me queda Vale La tapa Que la tapa va toda De cuerda La quiero forrar toda De cuerda Esto lo pintaré de rosa Es un tapón de corcho Está pegado con silicona Y voy a tener Un tarrito Para el tocador Ya os digo Que no está terminada Sino esto de cuerda Y esto de color rosa Cuando esté terminada Ya lo enseñaré Pero es una manera De reciclar tarros De cristal De alubias Este caso de nocilla Tengo ganas De hacer uno De la mermelada De mercadona Una que es así Un tarro así Bueno ahora me voy fijando En formas de tarros Pues para hacerlos De diferentes formas También quiero forrar Este El de cacao puro Este lo quiero forrar Ya he visto unas ideas Y bueno tengo que irme A comprar material Porque tengo bastante cosa Os lo voy a enseñar Yo hace años Muchos años antes De empezar con Youtube Pues Hacía decopage Y también Hice bastantes cuadros De decopage Extractos Me quedaban súper chulos Y regalé A la familia Un montón Mi suegra Aún tiene Y mi padre En el cabezal De la cama Hice así Y les hice Uno a cada uno Yo tengo uno guardado Aún en el armario Bueno hice muchas manualidades Me gusta La verdad Si tengo tiempo Si no La verdad es que Entonces te estresas Porque quieres hacerlo Y no llegas Veis que aquí tengo Mi chaqueta colgada Que la tengo aquí Porque se me ha roto Mi armario Se me ha roto Y digo Para que no se me arrugue La tengo aquí Lo otro Lo tengo todo bien guardadito Bueno bueno Sigo Pues ahora os voy a enseñar Por ejemplo Os saco del trípode Aquí tengo lo que son Rotuladores Y tal Aquí tengo pinturas Veis estas pinturas Aún las tengo De cuando yo hacía Los cuadros Que os digo Porque mezclaba El decopage Con pintura Con pasta No sé Un día que lo saque Del armario Os lo voy a enseñar Muy chulo Bueno Estos son cositas De scrap Vamos a hacer alguna cosita Que también he forrado Alguna libreta Y tal Luego En estas cajitas Tengo cosas Que no son de manualidades Pero ahora Os enseño Lo que tengo ahora aquí Porque es lo que estoy usando En esta cajita Pues veis Tengo cositas Veis Los tapones Que compré Para hacer la tapa Esta guirnalda Buenísima Tengo botones Que también he hecho Muchas cositas Os dejaré el enlace De unos cuadros Que hice hace años Muy chulos Y tengo el vídeo Porque este sí Que lo hice ya Cuando tenía el canal Y ahora os dejo Por arriba Por aquí Por la pantalla El enlace Para que peáis Los cuadros Luego esto es Lo del punto De diamante Estos son Pulseritas Y collares Que a veces aprovecho Pues para hacer Otras pulseras Las piezas Que tengo Del cuadro De diamante Que estoy haciendo Ahora Bueno aquí Tengo el tarrito Aquí El tarro este El pincel este Que lo tengo Que lavar ahora Aquí tengo Purpurinas La pistola De silicona Con varitas De silicona Y aquí Tengo Pues pinceles Varillas Bueno Cositas Que se Se necesitan Por ejemplo Esto es lo que Os viene Cuando pides Una pizza Te viene Esto en medio Para que la tapa No dé Bueno Pues esto Tiene muchísima Utilidad ¿Por qué? Porque a veces Vais a hacer algo Que quieres Que esté Elevado Pues mirad Que cosa O sea Siempre se le saca Utilidad De cualquier cosa Entonces hay cositas Que yo las voy guardando Y luego Aquí abajo Tengo ese baúl Que ahí tengo Servilletas De decopage Tengo barnices Tengo cola Y bueno Cositas así Pero en la mesa Ahora tengo esto Que es lo que Estoy usando Y veis La tengo así Cuando me pongo Ya tengo con purpurina Cuando haces algo con purpurina Se te llena todo Cuando Hago algo La forro de papel De periódico Para no mancharla Y así tengo Mi mesa Mi taller Que a gustito Que estoy pitis Y hablando de manualidades Ayer por la noche Cuando me fui A mi cuarto Es porque me viene Una cosa a la cabeza Y digo Pues lo voy a probar Yo tenía un tarro Pintadito de blanco Que es donde pongo Los pinceles Y hice Un experimento De todos los cuadros Que he hecho De punto diamante Te sobran un montón A veces De diamantes Entonces los tengo Todos mezclados En una bolsa Porque pensé En su día Digo Pues esto Para hacer alguna manualidad Va a quedar bien Total Que digo Como es un tarro Que tengo Para los pinceles O sea que si queda mal Pues queda mal Quise hacer un invento Y os lo voy a enseñar Pues nada Ya la habéis visto A ver Contaros Esto puse Pegamento Lo rebocé todo Con las piecitas Y luego le puse El barniz ¿Qué pasa? Que el barniz Yo creo que estaba malo Que al final se ha secado Pero estaba como Muy pegajoso Y entonces Le eché un poquito De purpurina Y os digo Fue un experimento Pues para probar Por si algún día Pues hago otra cosa así ¿No? Entonces Tengo que acabar De rellenarlo Como habéis visto Han quedado Porque como el barniz Estaba espeso Cuando lo puse así Para que se secara Era como que se iba No lo pude Pintar bien Sino eran como Pegotitos Y entonces claro Al ponerlo de pie El barniz Como que se fue cayendo Y Ahí Se han quedado huequecitos Pero bueno Que esto lo vuelvo yo A rellenar Pero Ha sido una idea Que ahora lo veo Desde aquí Y no queda feo Cuando el barniz Estaba todo blanco Pero claro Cuando el barniz Se seca Queda transparente Es el barniz Que yo usaba Para hacer de copas No está mal Bueno Era para hacer una prueba Y evidentemente Hay que ponerle un barniz Porque si no Solamente de tocarlo Los diamantes se caen Y ya está Y hace un día Pues bueno Como todos estos días Hay huelga de colegio Y entonces Hay servicios mínimos Y claro El ruido cambia Hay cuatro o cinco Niños en el patio Pero mirar Que día hace Bueno pues Como todos estos días Súper nubladito Pero yo encuentro Que no hace frío Pitis Yo no No sé Y mis plantitas Ahí siguen Bueno el nís Pero ya que me decís Y el jazmín Magui Pasa adentro Y el jazmín Pitis Que lo 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 poder Pues mirad Mirad que brotes Más chulos La bugambilia También está brotando Que yo pensaba Que no El olivo También Mirad A ver A ver si consigo Que el olivo Me coja mejor forma La plantita Que planté Aquí donde tengo Apili Mirad Ha cogido La única planta Que ha cogido Esta Como Ya os la enseñé un día Ya está preciosa Llena de flores Y la que me tiene preocupada Es mi planta preferida De navidad Que ya sabéis Que llevo con ella Muchos años Bueno esto es el El limonero Que Está súper chulo Pero mirad Como tengo la planta De navidad Yo creo que esta vez Creo que la voy a podar Creo que ahora Voy a podarla Le voy a sacar Todo esto Y a ver Pero creo que esta vez No sé Ojalá me equivoqué Porque mirad Por aquí Estaba sacando Está sacando hojitas ¿Veis? Entonces no sé Si cortarla O sea Podarla Es que no lo sé Pero es que está Está fatal Mirad Está fatal Yo creo que sí Que la voy a podar Me la voy a jugar Y que sea lo que Dios quiera Mirad pitis He pasado por Mercadona Y he comprado Estas cuatro cositas Las pastillas Para el lavavajillas Un paquetito De toallitas Luego he comprado Esto Que no lo he comprado Nunca Que son Diez unidades De mermelada Y vienen así Entonces me es muy cómodo Porque Primero que coges Lo que necesitas Y lo puedo dejar En jipi En mi camper O sea Me ha parecido genial Porque una pitis Que me dijo Prueba la crema De cacahuete Con mermelada De fresa Pues yo este fin De semana Que lo voy a probar Y he comprado Esto Un euro quince Que por cierto Pitis Cela los precios Mirad Me he cogido Las toallitas Desmaquillantes Que yo uso Estas toallitas Valían un euro Vale Pues un euro Quince Tremendo Luego estas infusiones Os las recomiendo Esto está Súper bueno Manzana y canela Está muy Muy rico Mi marido Que no le gustan Las infusiones Esta le encanta Esta sale a un euro Treinta y cinco Y luego La segunda espuma Que yo uso Que es esta La número tres Máximo volumen Un euro noventa Esto está al mismo precio Y con lo que me peino Por las mañanas Que es el repara Nutrición Dos cincuenta Esto también está El mismo precio Las pastillas también Pero pitis Doy la vuelta Doy la vuelta Pero pitis Me he fijado en cosas Que su vida He hecho mercadona Claro hace una semana Que no voy a otro Super Pero he encontrado Una subida Tremenda pitis Tremenda Yo no sé Donde vamos a A llegar Bueno Vamos a seguir Haciendo cositas Pitis Pues nada Corazones Voy a cerrar el blog Voy a coger a Maggie Y me voy a ir A dar una vueltecita Porque ahora lo saco Por separado Pitis Al mediodía Sí Porque primero Que se portan mejor Porque si viene un macho Se cabrea a él Si viene una hembra Se cabrea a ella Y entonces es de locos Por la noche Cuando vamos mi marido y yo Cada uno llevamos uno Normal Y entonces sí Vamos juntos Pero al mediodía Que me toca sacarlos a mí Primero saco a Maggie Y luego saco a Bruno Y ya está Y eso Que me voy a sacar A mis chicos Y es nada Que me despido Con un fuerte beso Suscribiros Vamos a hacer esta familia Pitis Más grande Que No me quejo Pero Tengo unas ganas De llegar a los 20.000 Pitis Que yo sé Que hay mucha gente Que me ve Y que no está suscrita Y Porque a veces se creen Que no sé Que tienes que tener algo No Es gratis No se paga nada Y a nosotros Nos ayudáis Porque Hacer un vídeo Diario Pitis Y vídeos Con contenido Cuesta Muchísimo Entonces Toda ayuda Es poca Y Que nada Corazones Que os mando Un montón de besos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau